No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran alma Poniendo la mano sobre el corazón, y se deja decirme al compás y al sol Que tú eres mi cielo, todos mis consuelos Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran alma Amor de mis amores, sangre de mi alma Recólame las flores de la esperanza Permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Ya voy pillando esa parte